Amiga 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 Música Alegrate, amiga del alma No dejes que un mal amor te robe la calma No llores por él, alegre esa cara La verdad no te lo mereces, búscate a otro que te dé cariño y mucho billete No llores por él, alegre esa cara No pierdas, no, tu tiempo sabes que no te conviene No llores por él, alegre esa cara Te invito a salir amiga, píntate la carita, ponte bonita No llores por él, alegre esa cara A gozar Y lo que viene es candela Toda la noche Y lo que viene es candela No llores por él, alegre esa cara No llores por él, alegre esa cara A gozar por él, alegre esa cara No llores por él, alegre esa cara